Tu palabra es mi alimento, reflexión del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todos sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús en su pueblo, Nazaret. Sus paisanos quedaron bloqueados por la pregunta, ¿De dónde saca esta sabiduría y esos milagros? Fueron testigos de sus milagros, admiraron su sabiduría, pero no fueron capaces de dar el salto y aceptarlo como el enviado de Dios. Un profeta no es recibido en su patria y desconfiaban de él. Hay que reconocer que no les faltaba parte de razón a sus paisanos, al mostrarse reacios a ver en su vecino al Mesías y Salvador. Jesús es un maestro atípico. No ha estudiado en ninguna escuela famosa. Es un obrero, carpintero, que ellos conocían. Pues, dice el Evangelio, conocían a su padre, a su madre, a sus parientes, pero con tantas pruebas, tenían que haber superado su desconfianza inicial. Pasar de la incredulidad a la fe es un salto muy difícil, y eso cada uno de nosotros lo sabemos. Se trata de un don de Dios, y a la vez de mantener una actitud honrada por parte de la persona. En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús, existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra la opción de fe de una persona. En Nazaret, el origen sencillo de Jesús, le esperaban más solemne, más glorioso. Y eso fue el obstáculo. Para los dirigentes del pueblo, la valentía y la exigencia del mensaje que predicaba. Unos le consideraban un fanático, otros, aliado con el demonio. Muchos llegaron a creer en él. Vino a su casa y a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Los que creyeron, fueron los sencillos de corazón. A quienes Dios, sí les reveló los misterios del reino. Seguro que reconocemos personas, que han quedado bloqueadas, y no llegan a aceptar el don de la fe. La pregunta para nosotros es, ¿les hemos ayudado? ¿Somos convincentes, o al menos, estimulantes, con nuestras palabras y con nuestro testimonio de vida, a fin de poderles ayudar en su decisión de fe? Cada uno ha de responder. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!